El mundo que resta desesperado por tanta sufrir humanidad, pobreza y depresión. Es en tus ojos que hacer de nuestro mundo un mejor para todos. Nelson Mandela fue desde siempre portador de un mensaje de respeto y tolerancia que trasciende fronteras. Para muchos es, ante todo, un símbolo de la capacidad de ver más allá del propio sufrimiento y actuar siempre por el bien común. Su lucha se remonta al régimen del apartheid, un sistema desigual de segregación racial entre blancos y negros, implantado oficialmente en Sudáfrica tras la victoria del Partido Nacional en 1948. Según la ley, las personas de raza negra no podían votar ni ocupar posiciones en el gobierno. No podían tampoco utilizar el mismo transporte que blancos, ni menos compartir espacios comunes. Desafiando esa discriminación, Mandela entró a los 26 años al Congreso Nacional Africano, un movimiento contrario a la opresión de la población negra, suficiana. Por años, el líder recorrió el país y el continente entero, dirigiendo incluso durante un tiempo el brazo armado del partido, al mismo tiempo que defendía el valor de la vida por sobre todas las cosas. Pero el gobierno ya lo tenía en la mira. Su labor le costó ser acusado de terrorismo y alta traición. Fue condenado en 1962 a cadena perpetua. Este es el momento exacto en el que Nelson Mandela ingresa a la cárcel de Robben Island. Durante los 27 años que duró su presidio, el gobierno sudafricano rechazó todas las peticiones para que fuera puesto en libertad. Finalmente fue el presidente Frédéric de Klerk quien cedió ante la presión internacional y abrió el camino para desmontar la segregación racial, liberando a Mandela en 1990 y convirtiéndolo en su principal interlocutor para negociar la democratización. Una acción conjunta de reconciliación que le valió a ambos compartir el Premio Nobel de la Paz en 1993. De ahí en adelante la historia sudafricana tenía que comenzar a cambiar y así lo demostraron las elecciones de 1994 que convirtieron a Nelson Mandela en el primer presidente negro de la historia sudafricana. Para los hombres y mujeres, africanos, carnet, indian, white, africanos y inglés-speaking, el tiempo ha llegado a decir desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional en un país que todavía siente las heridas del apartheid. Su personalidad estuvo siempre rodeada de misticismo. Vivo está el recuerdo de que con él en el campo de juego la selección sudafricana de rugby conquistó lo que parecía imposible, el Mundial de 1995. Ese deporte fue entonces solo una excusa de Mandela para un fin mayor, unir a un pueblo dividido. Se habló entonces incluso de la pacificación racial a través del rugby. Nelson Mandela es sin duda una figura que hoy enorgullece a los africanos y para muchos representa lo mejor de las personas en su lucha por la libertad. La libertad propia y la de los demás.